Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El Ministerio Público, a través de sus dependencias, iniciaron el proceso de incantación de 19 bienes, muebles e inmuebles y productos financieros del extraditado comisionado general director de la Policía Nacional en condición de retiro, Juan Carlos Bonilla Valladares. El Ministerio Público informó en que en el marco de la operación Nemesis V presentó acción de privación de dominio en contra de los bienes del extraditado excomisionado general Juan Carlos Bonilla Valladares, alias el Tigre Bonilla. Se trata de una residencia en Lomas de Toncontín de Comayagüela Francisco Morazán, una hacienda de 50 manzanas equivalente a 350 mil metros cuadrados en la aldea Las Ánimas Daniel Paraíso, un lote de terreno en Ciudad Jardín Choloma Cortés, tres vehículos de lujo y nueve cuentas bancarias. De acuerdo con la Fiscalía, en total son 10 millones 689 mil 101.47 lempiras, los que Juan Carlos Bonilla no pudo acreditar una naturaleza o causa justificada, existiendo una incongruencia financiera y patrimonial con respecto a los ingresos que percibió en los últimos siete años de su carrera policial. Se trata de una residencia en Lomas de Toncontín de Comayagüela Francisco Morazán, una hacienda de 50 manzanas equivalente a 350 mil metros cuadrados en la aldea Las Ánimas Daniel Paraíso, un lote de terreno en Ciudad Jardín Choloma Cortés, tres vehículos de lujo y nueve cuentas bancarias, que de acuerdo a las diligencias de la UFATPOL y la ATIC no tienen ilícita procedencia. Asimismo, según el ente fiscalizador, a través de la diligencia de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, los bienes del Tigre Bonilla no tienen ilícita procedencia. Acusado de supervisar las operaciones de narcotráfico en nombre del expresidente Juan Orlando Hernández, quien ya fue remitido ante la justicia de Nueva York. El ex jerarca policial se convirtió en el extraditado número 31 de los 35 capturados, puesto que ya hay cuatro hondureños en procesos pendientes de concluir. Un juez natural aprobó la extradición el pasado 18 de abril, mientras que el 20 de abril la Corte Suprema de Justicia ratificó la extradición. Bonilla fue capturado el 9 de marzo al norte de Tegucigalpa y recluido en una celda del primer batallón de infantería sur de la capital. Fiscales de Nueva York atribuyen a Bonilla tres cargos relacionados por usar o portar armas en relación a la conspiración para importación de narcóticos a Estados Unidos. Bonilla, quien ejerció como director de la Policía Nacional entre 2012 y 2013 durante el gobierno presidido por Porfirio Lobo, es acusado de participar en conspiración para exportar cocaína a Estados Unidos, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en relación a la conspiración para importar drogas y usar y portar armas de fuego para promover la conspiración de importación de cocaína. Asimismo, cuatro sociedades mercantiles, Transportes Bonillas, que según al servidor administrador de rentas, refleja una utilidad operativa de al menos 400.000 lempiras, Transportes Rápidos Unidos Sociedad Anónima, de la cual no se pudo determinar su funcionalidad al no estar legalmente registrada, y Transportes Rápidos de Honduras S.A. Asimismo, una cuenta con 10.689.101 lempiras con 47 centavos, lo cual Juan Carlos Bonilla Valladares no pudo acreditar una naturaleza o causa justificada, existiendo una incongruencia financiera y patrimonial. El exdirector policial jugó un papel clave en una conspiración internacional de tráfico de drogas y cometió delitos en nombre del exdiputado Tony Hernández, ya condenado, y de su hermano el presidente, en referencia a la ahora exgobernante Juan Orlando Hernández. Entre ellos, el asesinato de un traficante rival, indicó en abril de 2020 el fiscal del distrito de Manhattan. Además de los años 2007 a 2016, periodo de investigación, el exjerarca policial adquirió tres bienes muebles, mismos que están valorados por un monto de 3.116.498 lempiras. Como se recordará, el Ministerio Público, en el marco de la Operación Nemesis V, presentó la acción de privación de dominio en contra de los bienes del extraditado excomisionado, general director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares. Asimismo, cuatro sociedades mercantiles denominadas Inversiones Sofía, SDRL, DCV, sin operar, Transportes Bonilla, que según el Servicio Administrador de Renta, SAR, refleja una utilidad operativa de menos de 400.000 lempiras, Transportes Rápidos, unidos Sociedad Anónima, de la cual no se pudo determinar su funcionalidad al no estar legalmente registrada, y Transportes Rápidos de Honduras S.A. En total, sobre 10.689.101 lempiras con 47 centavos, Juan Carlos Bonilla Valladares no pudo acreditar una naturaleza o causa justificada, existiendo una incongruencia financiera y patrimonial con respecto a los ingresos que percibió en los últimos siete años de su carrera policial. Además, de los años 2007 a 2016, periodo de investigación del ex jerarca policial, adquirió tres bienes muebles, mismos que están valorados por un monto de 3.116.498 lempiras, Como se recordará, el Ministerio Público, en el marco de Operación Némesis V, presentó la acción de privación de dominio en contra de los bienes del extraditado excomisionado general, director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias el Tigre Bonilla, siendo ello resuelto favorable por el órgano jurisdiccional competente. Todos estos bienes son puestos a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OAVI, para su administración, guarda y custodia, tras la orden de un juez de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito. Siendo ello resultado favorable por el órgano jurisdiccional competente, todos estos bienes fueron puestos a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OAVI, para su administración, guarda y custodia, tras la orden definitiva de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Las incautaciones estuvieron a cargo de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial, UFATPOL, y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC. La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, con el proceso de incautación de 19 bienes muebles e inmuebles y productos financieros, propiedad del extraditado excomisionado general, director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre Bonilla. Se trata de una residencia en Lomas de Toncontín de Comayagüela, Francisco Morazán, una hacienda de 50 manzanas equivalente a 350 mil metros cuadrados en la aldea Las Ánimas, en Danly el Paraíso, un lote de terreno en Ciudad Jardín, Choloma Cortés, tres vehículos de lujo y nueve cuentas bancarias. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.